La pérdida de biodiversidad es uno de los problemas más significativos del planeta. Poco a poco se va creando conciencia sobre este hecho, pero aún hay mucha desinformación sobre el tema. Desde Ecología Verde te contamos las principales claves sobre la pérdida de biodiversidad, sus causas y consecuencias. Causas de la pérdida de biodiversidad Hoy en día existe un grave problema en el medio natural y es que se está produciendo a pasos agigantados la desaparición de los ecosistemas terrestres y toda la biodiversidad que albergan. Se estima que, de las más de 47.000 especies evaluadas, en torno al 36% se encuentran en peligro de extinción, aunque hay que tener en cuenta que esta desaparición también se está produciendo a ritmo acelerado en el medio acuático. Esta pérdida de biodiversidad se debe a diversos factores entre los que se encuentran principalmente la sobreexplotación del medio natural, la pérdida de los hábitats de las especies, la contaminación del medio ambiente, la introducción de especies exóticas e invasoras y los efectos del cambio climático. Consecuencias de la pérdida de biodiversidad La pérdida de biodiversidad tiene consecuencias muy graves y es que esta es fundamental para la supervivencia de la vida en nuestro planeta. La extinción de especies tiene serios impactos en los ecosistemas, que pueden perder sus funciones al eliminarse especies que constituyen los eslabones de las cadenas alimenticias. Esto significa que con la extinción de algunas especies en concreto, se puede desencadenar la extinción de otras tantas como si de un dominó se tratase, incluyendo al ser humano. El suelo, el agua y el aire también dependen de la biodiversidad del planeta. La vegetación juega un importante papel en el mantenimiento de todos ellos. Utiliza el CO2, entre otras cosas, para producir su alimento. Con su eliminación, la cantidad de CO2 atmosférico aumentaría, contribuyendo al cambio climático y al aumento de las temperaturas. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, no olvides suscribirte y regalarnos un like si este vídeo te ha gustado. ¡Hasta la próxima!